El gatito tuyo te perdió por negligencia y yo que no creo en la abstinencia Esta noche en la cama va a haber tripulencia, que rico tu mamá, te va a dar la permanencia Yo la quiero para mí, ella va a ser para mí Hasta abajo tú la ves bailar, una nena fina con maldad y yo la quiero para mí Tú estás dura de espalda y más rica de frente Mami, yo la llevo a lo este, se parte este Baby yo quiero darte la buena noche, porque te apuestas ¿Qué vas a hacer? Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa' ti la combi completa, que no adoro mucho soltera, aprovechame Y no te vayas por ver, y sé que lo hacemos yo Tengo una colombiana que me escribe todos los días, y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía, y la KPR que todita son mía Una dominicana que juega bombón, juega, juega bombón La de Barcelona que vino en avión, y dice que mi bicho Ey, ey, me tienes el bicho ansioso Ey, ey, quédate en cuatro, que se ve precioso Ese culito es un tramposo Que si don, es lo que hay, pa' toda aquella Aquí se luzca, así decía, cuando empezaba y cuando cantaba Lo entretenía, hace todo es gato A mí me gusta como tú lo meneas Muévete ese pampan y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita Baila, amigo Godán, brinca como tal San Me encaramos arriba de tu te, como como un flan La cola se me inflan, claro que se me inflan No pinta jamás Dime mami que es lo que, tengo penedor pa' tu estrés Vamos a hacer par de hue Vamos a hacer cochinaje, vamos a hacer Vamos a hacer cochinaje, cuando te busques la naje Dale post en sótica, puti pa' que te graje Tú me tienes gran No guardo mi contacto, pero se la saco De otra aguiza, es que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos en puerto hace rato Usted hace un poco más Hola, como tal, dale, ooh So nice to meet you, you say we should go and get a run No Welcome to Vegas, baby I want you to come and pay me Give me the money, give me diamonds, give me rubies, baby Take me on that trip, I wanna go shopping Get on your knees and beg me to let you leave me I wanna ride a baby, I wanna ride a bunny I wanna ride a bunny, I wanna, I wanna ride, 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 ¡Muy bien! Can you remember any of the rap that you did? Mamani don't Do you wanna put a ring on my finger? Put it on and make you wanna marry me Ay malandra, uh, 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 esta loca tu brincando con bumbum Thank you Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.